Vamos con Tauro y Géminis, esta dupla. Tauro representa... Piense bien por qué a veces las predicciones fallan. Porque como dices tú, querer, poseer, tener, arraigar, controlar, seducir, pues no funciona. Aparte, el ascendente y la luna en la carta astral es importante. Quien no tiene su carta astral es como una radiografía. ¿Cómo poder hacer? Siempre me lo preguntan y de una vez hay que aclarar la opción. Tauro, ¿no puede funcionar algo si la carta es como el cosmograma, la radiografía de cómo se encuentran los astros y además de eso, ¿cómo vas a intervenir en eso? Ahora, Venus ya entró en Capricornio y eso hace que el padre, la madre, situaciones emocionales sean mejores. En la guía del 2014 deberías de tomar, ¿sabes qué? Al planeta Venus. Y cuidado con los cuadratores de oposiciones porque eso sería negativo. Y el que sigue.